El Club Deportivo 26 de marzo disputó el pasado fin de semana el torneo regional de baloncesto en la categoría Sub-13, donde lograron quedar campeones del certamen deportivo, que reúne cada temporada a deportistas de diferentes edades a competir y a disputar la mayor cantidad de puntos posible. Al respecto, habló Alberto Guete, entrenador de Club Deportivo. Participamos ahorita mismo de una competencia que se llevó a cabo en la cancha polideportiva del barrio Guas Claras, donde participaron varios equipos de otras ciudades y donde logramos de manera invicta el título, afortunadamente para nuestros niños. Los deportistas de este club en Barranca Bermeja esperan poder clasificar a instancias nacionales en este deporte que se disputa en la ciudad de Medellín. En un proceso que estamos haciendo, con ayuda de los demás clubes de Barranca Bermeja, donde cada club aporta los mejores jugadores para llevar a cabo al final del año, en noviembre. Esperamos conseguir la clasificación al poni baloncesto que se realiza en la ciudad de Medellín, en el Festival de Festivales. Finalmente, el profesor envió un mensaje de agradecimiento a los padres que cumplen un papel muy importante a la hora de colaborar en este proceso de formación deportiva y personal de los menores de edad. Agradecemos de manera especial a todos los padres que creen en este proyecto y que sabemos que nuestros niños se están fortaleciendo y para Barranca Bermeja también es una gran ayuda de mejorar el baloncesto en Barranca Bermeja. Agradecimiento especial a todas las personas que nos apoyan y nos colaboran. El baloncesto poco a poco ha tomado fuerza en la ciudad como disciplina deportiva, lo que ha permitido mayor participación en certámenes locales, departamentales y nacionales.